Con mayoría de votos, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, en la que establece que los funcionarios de mayor jerarquía de la entidad serán dos codirectores o codirectoras nombradas por el presidente de la República. La reforma que se está aprobando viene a modernizar al órgano rector de la vivienda urbana y rural y promotor del fortalecimiento del sector en su totalidad. En este sentido, la modificación a su ley va dirigida a actualizar las direcciones superiores de los entes descentralizados del Poder Ejecutivo para acoplarlas a las demás al servicio de toda la población, organizándolas según las técnicas modernas de gestión y de acorde a nuestras metas y realidades. Por tal razón, la reforma a la Ley Nº 428, Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, cambiará la figura de codirector o codirectora general y de codirector o codirectora administrativa por la de codirectores o codirectoras. Todo de conformidad lo establecido en la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo con reformas incorporadas. La modernización de una institución debe ser continua y adaptada a la cambiante realidad, con el fin de ir mejorando la administración pública, aumentando la eficiencia y cumpliendo la misión y visión que se tiene formulada como institución del sector público, impactando con ella positivamente en los usuarios y usuarias que utilizan los servicios de las instituciones, como lo es el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural. Esta fue aprobada con 84 votos. Noticias 12, Darlen Tellez.